No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es nuevo, es algo que me da No importa cuánto hay en tus dulcitos hoy Si nada hemos vivido, no nos siremos igual Pero siempre estarán en mí No importa dónde estás, sigue mis ojos y vas La vida es un camino, un camino para andar No hay algo que esconder, no hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero que sabe Porque siempre estará en mí En los nuevos momentos que pasan Y un amigo es toda luz Gritando en la oscuridad Siempre serás amigo No importa la luz No importa la luz No importa la luz No importa la luz No importa la luz